locura algo que nos impulsa a hacer algo que nosotros u otros consideramos inmoral pero eso es literalmente irrelevante para los asesinos en serie especialmente si ni siquiera tienen moral en primer lugar como alastor el demonio de la radio de has been hotel y tricky the clown el loco payaso no muerto de madness combat yo de regar tour y mi trabajo analizar sus poderes habilidades debilidades armas y armaduras para ver quién ganaría en un fictional versus si bien muchas personas ven el infierno como un plano para la tortura sin fin a veces esto es simplemente una visión falsa y como se ve en has been hotel el infierno es simplemente otro planeta lleno hasta los topes de demonios que en realidad no pueden morir pero que siempre son masacrados cada día y esto incluye nada más y nada menos que el demonio de la radio alastor si este proxeneta de fresa es uno de los demonios más fuertes que existen en el infierno aunque hay algunos otros superiores a él incluso con esto su mera mirada puede hacerte sentir como si tu vida estuviera llegando a su fin incluso eso me asusta de todos modos alastor es un demonio bastante fuerte considerando su estatus como demonio de la radio que proviene del hecho de que una vez entró al infierno está derribando a casi todos los demás en un momento a pesar de que solo había estado en el infierno por tan poco tiempo la fuerza de alastor no tiene rival una vez pudo causar una gran explosión en la nave de sirpentius aunque con su invocación pero sería comparable a ellos de todos modos y seguramente te estás preguntando cuántas toneladas de tnt vale esta hazaña pues valdría un kiloton de tnt o más específicamente 1,303 kilotones que es una cifra bastante impresionante alastor debería escalar físicamente a esto considerando que está muy por encima de sirpentius quien se derrumbó al estar en el centro de esto aunque con algunas lesiones y especialmente notando que su invocaciones generalmente son demonios menores no sólo eso sino que alastor ha demostrado fuerza que le permite destrozar demonios como aquellos que son vistos como bastante musculosos con facilidad considerando que no tuvo dificultad en realizar la hazaña alastor no sólo es extremadamente fuerte físicamente sino que incluso es capaz de formar las percepciones la realidad y todas esas cosas interesantes incluso alastor tiene su propia sombra viviente que puede moverse por sí sola además de poder crear demonios con sombras alastor puede incluso utilizar sus capacidades de deformación de la realidad para crear números musicales como lo hacen en broadway incluso hacer que otros también bailen y aunque no lo creas aún tiene más como por ejemplo alastor puede hacer que las rosas mueran al tocarlas fortalecerse cuando se enoja crear grandes portales y tentáculos para arrastrar a otros a otra dimensión e incluso puede concederse un aura verde haciendo retroceder a las personas en su radio alastor no sólo es uno de los demonios más fuertes del infierno sino que sólo se lo compara con dos demonios y uno de ellos es literalmente lucifer y alastor ni siquiera le tiene miedo en realidad es bastante tranquilo con él alastor también es bastante útil sabía cómo ayudar con charlie y rápidamente se ocupó de serpentius quien destruyó una pared del hasbin hotel mientras cantaba podríamos decir que alastor no tiene debilidades aparte del hecho de que en realidad no es un asesino genérico a pesar de que carece de una verdadera moral todavía va en contra de su código y carácter acechar y asesinar a alguien prefiriendo acercarse a él y asesinarlo sin ningún verdadero sigilo así que sí será mejor que nos confundas alastor con un furro o simplemente tendrá que matarte hay una organización masiva dedicada a derrotar a un hombre hank j wimbleton con la increíble habilidad y fuerza del hombre te preguntarás cómo iba alguien a enfrentarse a él pues básicamente si bien casi todos los que lucharon contra hank habían fracasado hubo uno que demostró ser casi comparable sino superior incluso al propio hank ricky el payaso ricky es un payaso extremadamente impresionante aunque no muerto tiene cosas como el el dispositivo de improbabilidad un objeto capaz de deformar la realidad misma también es bastante fuerte especialmente con sus grados de poder desde convocar trenes hasta hacer llover ballenas y convertir al sol en un gruñón si eso es bastante estúpido lo sé no sólo eso sino que el propio tricky es impresionante puede volar puede resucitar a otros para continuar jugando mejorar sus estadísticas mientras está enojado volverse tan rápido como su oponente en caso de que lo superen en velocidad y tiene acceso a los poderes superiores una fuerza capaz de resucitarlo tantas veces como tricky necesite siempre y cuando esté causando locura e incluso puede luchar y seguir el ritmo de hank quien como dije en su vídeo de hank jay wimbledon vs puzzle 2 vayan a verlo puede seguir balas y ralentizar su percepción del tiempo en combate no sólo eso sino que han puede aguantar grandes caídas y es capaz de golpear agentes contra las paredes con suficiente fuerza como para romperlas y tricky podría casualmente agarrar la cabeza de hank y arrancarla matándola hasta que los poderes superiores lo resucitaran por lo que sin duda es comparable a hank sino más fuerte que él tricky incluso ha luchado y matado a agentes mag que son increíblemente poderosos con el propio hank y otros personajes luchando fuertemente contra ellos y pueden ignorar fácilmente el armamento de hank sin dificultad y como se mostró anteriormente los agentes mag pueden lanzar fácilmente a personas a grandes distancias y pueden luchar contra mag hank que también es básicamente una versión amplificada de hank aunque estas son grandes hazañas cada vez que tricky se harta de su oponente puede convertirse en un maldito demonio en esta forma tricky fue capaz de mutilar fácilmente a hank y arrojarlo a través de las paredes incluso después de encogerse al absorber algunos cadáveres incluso puede escupir fuego pero tiene una debilidad si pierde el disco de improbabilidad portátil o se destruye él también resultará dañado y finalmente su forma en madness comba 11 le permite convertirse en un ser extremadamente poderoso capaz de luchar con bastante facilidad contra mag hank convocar minions e incluso puede llevar personas al infierno donde puede regenerarse a partir de ataques volar crear muros y pilares e incluso puede resucitarse a sí mismo mientras están en el infierno completamente ileso por ataques anteriores aunque para esto debe morir si bien esto es todo genial necesita el llevar a alguien al infierno pero incluso puede hacerlo a través del tacto o incluso puede viajar de nevada al infierno con bastante facilidad gracias al uso de esto si bien tricky tiene grandes habilidades también tiene algunas debilidades como por ejemplo si su dispositivo de improbabilidad es atacado eso puede impactar su cuerpo aturdiéndolo y esto le permitió a jebus atacar a tricky e incluso matarlo además si lo destruyen por completo o lo sacan de su cráneo realmente no podrá usar sus habilidades pero eso no lo quita la increíble fuerza vuelo velocidad o agilidad de tricky tricky siempre se asegurará de causar locura donde quiera que vaya muy bien los combatientes están listos terminemos estoy una vez por todas es hora de un ficcional versus desee Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Who wants some jambalaya?